Porque soy Scout y a mucha honra, he aprendido tantas cosas, como tú no podrías imaginar, tendrías que estar en mi lugar. Y es, nos pidieron que habláramos algo acerca de la basura en campamento. Bueno, pues este es un tema importante ya que nosotros, pues como una buena práctica escultista, pues no debemos dejar basura en campamento. Y tenemos que tener además buenas prácticas respecto del manejo de la basura y de nuestros residuos. Ahorita, pues les quiero dar algunas ideas y algunas, pues, cosas que nosotros acostumbramos a hacer con la basura. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es, si te lo llevas en tu mochila, regresa en tu mochila. Todo lo que tú te lleves al campo, en tu mochila, tiene que regresar. Todo, absolutamente todo. No se vale decir, ay, esta es basura biodegradable, la dejo ahí. Porque en realidad, a lo mejor sí es biodegradable, pero no perteneces al medio donde tú la dejas. Y puedes llevar alguna bacteria u otra cosa que no le va a hacer beneficio a ese ambiente donde tú puedas tirar tu basura. Entonces, aunque tú digas que es basura biodegradable, procura no dejarla. Todo lo que te lleves, todo lo regreses. Inclusive, en este tema, algo un poco delicado de tocar, es el tema de los residuos de nosotros mismos. Tu popó y tu pipí, bueno, tu pipí se la puedes dejar, pero si haces del baño, lo mejor que se puede hacer, y sobre todo si es una excursión a un campamento de un día para otro, sería traerte tus residuos, ¿no? No dejarlos ahí, recogerlos como si fueran de tu perro, así en una bolsita, y regresarlos. Y disponer de ellos en la ciudad, en las cosas que ya están hechas para eso, ¿no? Ahora, si estás de campamento muchos días, mucho tiempo, y no quieres andar cargándolo, pues, caca en tu mochila, o por varios días, o eso sí estaría mal. Entonces, bueno, hay que enterrarlo, hay que hacer un hoyo de por lo menos 30 centímetros, y enterrar bien tus residuos. Obviamente, hay que acordarse siempre de hacer primero el hoyo, y después hacer del baño, ¿no? Este, ahí el orden es importante, ¿no? Sí, primero el hoyo, y después hacemos del baño. Y por lo menos 30 centímetros de profundidad. Entonces, procuren siempre llevar, si van a estar varios días en el campo y no hay donde hacer del baño, pues una palita que les permita cargar esos 30 centímetros de forma fácil. Ahora, la mejor manera de no tener que regresar con muchas cosas, o de no hacer basura en el campamento, pues es no llevar basura al campamento, ¿sí? Entre menos basura o cosas que contaminen llevemos de campamento, pues menos cosas tenemos que regresar, y de menos cosas nos tenemos que estar preocupando, ¿sí? Hay varias ideas y tips que les puedo contar al respecto para llevar menos basura al campamento. Sí, primero, la mayor parte de la basura la generamos con la comida. Entonces, si va a ser un campamento donde vamos varias patrullas o varias secciones del mismo grupo, o es con papás, o es de varias eicenas, o es de varios miembros del clan, o van los dos clanes, o así, lo mejor para reducir basura y gasto y todo es juntar los menús. Eso siempre ayuda mucho, favorece mucho, y también, pues, a algunas secciones les ayuda mucho a variar la ingesta, porque cuando juntas los menús, pues empiezas a ver qué comen otros, ¿no? Y entonces, pues, ya te das otras ideas, que a lo mejor, pues, tú no tenías, o le varías al menú. Eso sirve también para variar el menú. Pero juntar menú implica que lleves normalmente menos cosas, este, y que se las puedan repartir entre más personas. Y, este, y bueno, eso disminuye mucho lo que es la basura que nos llevamos de campamento, o lo que puede generar basura en campamento. Ahora, otro tip es reducir los empaques. ¿A eso a qué nos referimos? Si vas a llevar cereal, por ejemplo, le puedes quitar desde tu casa la caja de cartón, y también la bolsita de plástico, si quieres también, y te los puedes llevar adentro de una olla y cerrarla con cinta, ¿no? Y así la única basura que te estás llevando, pues, es prácticamente la cinta con la que cerras la olla. Y entonces ya dejaste el cartón y ya dejaste la bolsa de plástico, ¿no? Así, igual, huevos. En vez de llevar los huevos en un cartón y luego con papel y amarrado, etcétera, la verdad es que nosotros hemos hecho el experimento de tronar los huevos y llevarlos ya tronados dentro de una botella. Y funciona bastante bien, aguantan bastante tiempo, no se echan a perder. Y, pues, es más seguro poderlos transportar sin que les pueda pasar algo. Y, pues, ya también generas mucho menos desperdicio, mucho menos basura que tengas que regresar. Y, pues, ahora, dentro de esto, de lo de los menús y la comida, también llevar las cosas lo más pre-hechas. Para quitar el empaque, puedes llevar las cosas pre-hechas. Si, por ejemplo, vas a comer, este, no sé, quesadillas o sincronizadas, tacos dorados o algo así, Entonces, puedes prepararlos desde tu casa y envolverlos en papel aluminio o meterlos en la olla, que es lo mejor, no llevar extra basura. Y ya llevarlas hechas y ya nada más para calentar en el campamento. ¿Sí? Igual, este, eso se puede hacer con muchas cosas. Ya llevarlos, lo que vas a comer pre-hecho, nada más para calentar. Y lo llevas en la misma olla en que la vas a calentar. Y, este, y eso te ahorra, bueno, en el mercado, si, la bolsita de las tortillas, la bolsita del jamón, la bolsita del queso, la bolsita, ¿sí? O sea, todo eso se puede, podemos evitar llevar mucha basura al campamento. Y, o generar basura o cosas que nos tengamos que regresar, llevando ya pre-hecho muchos de los alimentos. Entonces, les digo, y bueno, la otra es el empaque, en que lo, si vamos a dejar el empaque que traen, pues a la hora de llevárnoslo, como les decía, llevarlo en la misma ollita en la que lo vamos a calentar, o la ollita que siempre usamos, o en nuestro plato, ¿sí? Si no, bueno, pues en un topper reutilizable, ¿sí? O sea, la idea es no llevar a los campamentos empaques que se tiren, bolsas de plástico, bolsas de cartón, latas. Entonces, eso, disponerlo en las basuras en la ciudad, y nosotros llevárnoslo en algún topper, en algún envase de plástico reusable. O, este, de evitar al máximo los desechables, ¿sí? Si nosotros ya tenemos en nuestro equipo, pues, que una ollita, que un sartén, también vamos a hacernos de unos envases, este, de plástico o de acero inoxidable, ahorita están muy de moda y falla más fácil de conseguir, reutilizables, donde podamos transportar esa comida. Y de esa manera, prácticamente no generamos basura, y regresamos siempre más livianos, porque ya nos comemos la comida, y no generamos basura. Entonces, así ayudamos al medio ambiente, y nos ayudamos también a nosotros mismos, porque cargamos menos de regreso, ¿no? Entonces, esos son los consejos que les podemos decir. Resumiendo un poquito, ya para que no se nos olvide, este, hay que hacernos responsables de toda nuestra basura. Todo lo que nos llevemos al campamento, que sea basura, tiene que regresar. Ahora, para evitarlo, los tips son juntar menús, si somos varios. Este, reducir los empaques al máximo, este, y llevar las cosas lo más prehechas posible, sobre todo en ese aspecto de los menús. Si lo llevamos prehecho, pues, ya hay, este, utilizamos menos empaques. Y tratar de usar siempre empaques reusables, y de evitar lo más que se pueda, los desechables. Bueno, espero que estos tips acerca de la basura en campamento, pues, les sirvan, y los pongan en práctica. Y tratemos de no dejar absolutamente nada tirado, este, ni de basura, ni de nada, de que llevemos cuando salgamos de campamento. ¿Sí? Entonces, este, les mando un fuerte abrazo, un fuerte, un apretón de mano izquierda, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!